Música 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 Mira como se te cae Todita la cabellera Antes que pienses Que vas a enloquecer Música Mira como se te escurre Todito el corazón Y tú Y tú Y tú no haces nada Mira que la vida No es eterna Música En cualquier momento Nos olvidas Música Mira que la vida No es eterna En cualquier momento Nos olvidas Música Mira que la vida No es eterna En cualquier momento Nos olvidas Música 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 Música